Jorge Adalberto Vega Ordóñez y el contexto en juego. Adelante, Jorge. Muy buenos días, señor. Buenos días a todo el equipazo de Irradia Noticias Morelos y a todo el auditorio. El contexto en juego me lleva al terreno de las jugarretas. Y es que a estas alturas del partido, pues está viendo cómo se mueven los actores políticos en la cancha de las campañas electorales y de otras cuestiones gubernamentales. La primera de ellas que queremos señalar, estas acciones son quienes buscan repetir en la alineación, en el puesto que aún ocupan, como presidentes municipales, como diputados locales. Y en su caso, como diputados federales. Bueno, pues una de las jugarretas que se manifiesta, la mayoría lo sabe, pero no lo dice, es que hay medidas de presión para que los equiperos que actualmente gozan de un puesto, de un trabajo de, pues un lugar asalariado, están obligados a juntar, pues un número X de futuros votantes en favor de su actual jefe. En este caso concreto, y lo digo con pena más que con gloria, el hecho que se presenta en la presidencia municipal de Cuernavaca, en donde, pues algunos cercanos al presidente, no tan cercanos, pero puestos de confianza, pues les piden que recaben por ahí información de, o sea, por lo menos 80 personas, 60 personas, posibles votantes en favor de su causa. De no hacerlo así, pues obviamente está la manifestación abierta de, pues perder el trabajo antes de que concluya la administración municipal actual. Lo mismo se está presentando en algunos casos con dictados locales que buscan la reelección y que a sus colaboradores familiares ya llegados también les piden que se pongan la camiseta de ese equipo y que, pues, jalen agua para su molino, que lleven el baloncito de la propaganda en favor de esos votantes. Entonces, esto se le llama jugarreta, sin lugar a dudas. Otra de las jugarretas, ya lo hemos escuchado, se manifiesta en que algunos candidatos, pues, esperaban llegar precisamente a ocupar esa posición de candidatos o candidatas respaldados por su partido político, que por supuesto algunos deberán tener recursos económicos para las diferentes acciones que se requieren. Pero, o sorpresa, pregúntenle ustedes a cualquier partido político, a sus líderes, si hay dinero para ello. Y no, no lo hay. Y no lo hay porque el efectivo se utiliza para otro tipo de cuestiones. Hay poderosos equipos como el de Morena, sin lugar a dudas, y que no cuentan con una estructura partidista, pero tienen recursos. Y entonces, pues, hay que comprar el voto, hay que comprar liderazgos de diferentes sectores de la población. Pues, este tipo de jugarretas se manifiestan año tras año, en tiempo de elecciones, y que se van poniendo de moda, sin lugar a dudas. Hay sistemas de juego que les ha permitido la autoridad, y que de señalarlo directamente, pues, seguramente habría, habría castigos, habría sanciones en este terreno de juego electoral. Pero no lo es, no lo hay. ¿Por qué? Bueno, pues, simple y sencillamente, porque hay gente que, pues, vive al día, sí tiene un puestito por ahí en algún ayuntamiento, o en algún puesto de servidor público, y que no quiere perder, precisamente, esa posición. Pero, bueno, pues, las jugarretas ahí siguen. Ya estamos escuchando las patadas y zancadillas que se están metiendo los candidatos y líderes de partidos políticos, de estos equipazos, pues, para tratar de obtener el triunfo a como dé lugar. Y ese tipo de jugarretas la seguiremos viendo a lo largo y ancho del país, no nada más en Morelos, buscando, precisamente, el acomodo, el mantener, precisamente, el liderazgo para el manejo de recursos. Esa es la verdad, el poder y el recurso, pues, están a la vuelta de la esquina para quien tenga, tenga la mayor habilidad de manejar las situaciones, las jugadas, los sistemas. Y el marco jurídico, bueno, pues, bien, gracias. Ahí la autoridad arbitral seguramente tendrá mucho trabajo por delante al término de esta campaña electoral. En fin, las jugarretas están a la vista de todos y las propuestas pobres, endebles, por parte de quienes nos prometen y nos prometen que a la mera ahora no cumple. Decían por ahí que en el caso de Morelos y, concretamente, en la capital del estado, pues, es la joya de la corona. Hay muchos tiradores para la presidencia municipal. Pero la verdad es que no. La joya de la corona son las curules federales que, sin lugar a dudas, tendrá mucho cuidado el actual líder del Poder Ejecutivo de mantener la línea y, sobre todo, el gran número de curules en la Cámara de Diputados Federal para poder seguir haciendo y deshaciendo con su ya tan cacareada cuarta transformación. Esto, sin lugar a dudas, presentará también en el terreno de juego de la política, pues, más jugarretas, más acciones que, por supuesto, estarán fuera del marco legal y que, a veces, al equipo ciudadano se nos pasan o son acciones que no son percibidas en toda su realidad y en toda su magnitud. Pero, bueno, en fin, vamos a seguir viendo este tipo de acciones. No me despido sin antes solicitar a todos, niños y niñas, desde cero hasta los más y de noventa y más, porque todavía hay un niño dentro de cada uno de todos nosotros. Felicidades por el Día de la Niña y el Niño. Pásenla muy bien. Se despide de ustedes Jorge Alberto Vega.